Tengo una laguna, me voy a tener que poner a revar, a revar, a revar, para evitar. Dime mi memoria, o me voy a tique, o me pongo a nadar. No hago pie, no hago pie, no hago pie, pero igual me puedo sostener. Tengo que remar, en mi memoria, para no hundir. Me vi complicado, creí que me iba a desarmar, por hacer, por hacer, por hacer, algo que ahora, ni me quiero acordar. Tengo que remar, en mi memoria, para no hundirme. En mi memoria, para no hundirme, en la laguna. Tengo que remar, en mi memoria, para no hundirme. Tengo que remar. Tengo que remar.